Cave, achieve, achieve, achieve No hay un puto día en el que no gato plata Por suerte consigo alguna cosa más barata Repeto y trayectoria eso se trata Como el que tenemos en el suyo más de plata Voy a cambiar tu perro por la gata Por estos lados sos persona no grata Hay un par que pasa el tiempo y aún no se rescatan Que los pibes tienen point, tienen flow, tienen data De acá les mando un beso Si hay una pista soy el protagonista en el suceso Resumiendo que tú eres preso Se cree un peso pesado y es un pesado sino un peso El que calle, calle, hace mi estilo Por eso siento que puedo morir tranquilo Porque cuando ya no esté y mi cuerpo ya esté frío Siempre va a haber alguien que se acuerde de lo mío Por eso lloro pero al final sonrío Acostumbrado al lío y a pelearlo por lo mío Para el que esté dolorido tengo flows coloridos Ya pasamos hambre y frío y no quiero volver ahí Lo que dijo el núcleo es lo subrayo Si esto no sea underground que me parte un rayo En el barrio nunca fui ni sapo ni el más gallo Siempre fui el hijo de Ana y Juan Los uruguayos Tengo mi propia sede A veces chill y a veces gede A veces mil y a veces no sé qué sucede Todos los días aprendo y no sé ustedes Pero yo no me creo mucho lo que veo en las redes Va a ser mejor que paguen Si no quieren y nos llamen Si no entran te lo empujo que lo traigan Los verdaderos saben lo que valen Y si quieren frenarme mejor que el gatillo jalen Sigo bendecido amen Sigo fresco ya lo saben Estamos en 2020 y todavía suena como salen Tengo miles de rivales Suelto esquiles naturales Lo tuyo está forzado No seas tonto no te sale En el tri ronda de free de 10 horas Sin micro ni computadora Las cosas se fueron dando siempre por sí solas No estoy llorando a broda Pero estoy mejor ahora Los días se me evaporan Dejé de mirar las horas Y aunque aprendí a esperar Escribo barras sin demora Nací en Pompeya pero con un flow de Roma Shout out por el que me escuche El que se filma, el que me arroba Esto nunca fue por moda Esto nunca fue por joda Nunca fue por mujeres Ni por plata, ni por droga Siempre fue por el rap Por mi family, mi broda Conexión real, asado Y vino con soda, pensado y una consola Tatuajes de la corona Mi pluma salió de la bruma Y nunca fue una broma A mí me mueve el rap Y aunque a veces no perdona Agradezco haberme cruzado Un par de personas Personas que me dieron Una soga que ni Cristo Me sigo cagando en la chuta Y en el periodismo A veces me cago en Dios Pero nadie lo ha visto O a lo mejor Cree que todavía no están listos Se lo clavo como el visto Mi perro quemando mixto Siento que me falta el aire A veces que me asfixio Fumo, luego existo Soy yo un cabeza dura Y aunque pierdo siempre insisto Mi disco es pa' gente despierta Wake up, wake up Va dedicado para el que no siempre acierta Estoy reviviendo la esencia Que estaba muerta Y si no te gusta Andate y cerra la puerta En la caja 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 En la caja